¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy tenemos un juego nuevo, un juego que hoy me encontré, que la verdad ya tiene varios tiempos de que salió, o sea, en el mundo, en la vida, ya tiene mucho tiempo que salió, pero fíjense que para Playstation apenas salió el día de ayer, es Tomb Raider, con la guapísima Lara Croft. Y estoy viendo que esta es una edición especial de 20 años, entonces la estaba abriendo y dije, ¡ay qué bonita cajita con esto! Así como que medio que foleado, que si así, mira qué bonito, y velo, si le quitas eso, es como un librito, así como un moleskin, ya sabes, y tiene aquí su sellito de los 20 aniversarios, y efectivamente es un librito, o sea, aquí tiene de que el disco, y ve acá, aquí tiene arte de Lara Croft, The Tomb Raider, ve nada más, está muy bonito, eh, las hojas están así como gruesesonas, qué bonito, ella derrotando a los monstruos, ella en sexy, ella en perra, en amiga de los animales, en collage, y entonces vamos a jugar este, ¡ay! esta nueva Lara Croft está muy, muy, muy guapa, eh, muy, muy bárbara Blade. Pues, esta edición está bastante bonita, así de su arte, mira nada más, qué preciosura, mira nada más, muy bonito, muy bonito. Entonces, pues ahora vamos a empezar con este juego, que la verdad, yo cuando estaba chiquito, cuando salió Tomb Raider, y la película, y Angelina Jolie, y todo eso, ni sabía de qué se trataba, nunca vi la película, la vi hasta muchísimo tiempo después, y los juegos nunca los jugué. Es que de chiquito, les digo que yo jugaba únicamente Resident Evil, o Silent Hill, o juegos de monitos, o sea, que si Crash Bandicoot, o que si los Rugrats, o este tapete de baile que había, ese era lo que yo jugaba, porque juegos así como que de aventura, en serio, o sea, llámese esto, llámese Uncharted, o así, no los jugué. Creo que mi primer juego de aventura que jugué, creo que fue el de God of War, o sea, el primero, que salió como en el 2006, o 5, no me acuerdo, para Play 2, si mal no recuerdo. Pero sí, juegos de aventura de chiquito, no era tan fan, eh, o sea, ni siquiera Grand Theft Auto, Grand Theft Auto lo ponía así para andar haciéndome tonto en las calles, pero así, las misiones, y todo eso, ni siquiera sé de qué se trata Grand Theft Auto, porque nunca lo jugué así de que, en serio, les digo, todos mis juegos que yo jugaba, eran o de miedo, o de monitos ahí, chundos, que si Tarzán, o Hércules, o así, pero, entonces, esta va a ser la primera vez que yo conozca a Lara Croft, y que ella me conozca a mí, vamos a ver cómo nos caemos, si nos caemos bien, vamos a ver en qué acaba esta historia de Tomb Raider, que según yo, es como muy Uncharted, o sea, muy de cazadores de tumbas, de tesoros, y de todo esto, vamos a ver, vamos a poner saqueador veterano, a ver qué tal, ok, así empieza, déjame, le subo a esto. ¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana, y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos, y gradualmente perdemos la capacidad de asombro, aunque no todos, los exploradores, los que buscan la verdad, son los pioneros, quienes definen el futuro de la humanidad. Wow, eso está muy profundo, ok. ¿Ella es Lara Croft? Los otros, están fuera, ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Ok. Será un ascenso extremo. ¡No daré marcha atrás! ¡Qué bonita, qué bonita está Lara Croft, eh! ¡Lo sé! ¡Deberías quedarte aquí, con ellos! No hay forma. Ok, al parecer ella es como valiente, ella va por lo que quiere, lo hace, no le pide permiso a nadie. Cool. Está cayendo bien Lara Croft. Ok, entonces aquí empezamos. Espera a tener esta vista, Lara. Toma mi mano. Hola, amigo. Ay, no, ahora sí, está muy fuerte. Gracias. Mira eso. Es increíble. Es que el Everest, quiero pensar, o algo así. Ok, y hay como avalancha, o algo así, ¿no? Ok, ahí estoy. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Llegas hasta la cima de la montaña, muy bien. Tenemos una buena vista del valle, y más allá desde la cumbre. Muy bien. Ok. No me muto con calma. Ya no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero pues digo que tenemos que llegar a las... ¡Este viento es una locura! Ay, está suflando muy fuerte, está suflando el viento muy fuerte. Oye, aún sin el lugar de la montaña, calma, calma, calma. No pasa nada, calma. No bastaría orgulloso. Ay, aparte esta niña anda de que esos pantalones se ven muy delgaditos, ¿eh? Y este hombre va muy adelante de mí, y me preocupa que si me adelante tanto el hombre... ¡Ve! Ajá, exacto, exacto. Ay. Perdí mi punto de apoyo. Ay. Calma. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aguérate! Dios. Mierda. Eso es tu más cerca. Ok, ok, ok. ¿Encuentras bien? Ok, como Natanae. Esto es como Natanae. Estoy aquí. Descenderé por ti. Ok. No. Es muy peligroso. No, no, no vengas, no vengas, no vengas. Puedes quedar de regreso. ¿Estás segura? Yo puedo sola, yo puedo sola. Solo quédate ahí. Ahí voy, gordo, ahí voy. Muros que puedes trepar. Puedes trepar muros escarpados de hielo y roca. Ok. Supongo que por aquí... Aquí no puedo. Ok. Entonces es por acá. Ok. Ahí va. Eso es. Eso es. Muy bien, Laura. Vamos, Laurita, vamos. Vamos, Laurita, vamos. Eso es. Muy bien. Ok, ok. Me está gustando. Es igual de valiente que Natanae. Ay, qué padre se ve esto. Y supongo que aquí hay como que saltar, ¿no? Ok. Eso. Eso es. Muy bien, Laurita. Eso es. Vamos a saltar al otro lado. Sí. Bien. Ahora toma mi mano. Ok. Vamos a dar una a las dos y a las tres. ¿Ves? Eso, 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 eso. Agárrame, agárrame, chavo. Mierda, Lara. Eso. Harás que me dé un infarto. ¿Estás bien? Sí. Ok. Vamos. Ok. Laurita es valiente. Laurita es valiente. ¿Qué es eso? Ah, apuntos de experiencia. Parece que debemos atravesarlo. Ok, mira, si ya me sujeté de muros y escalé y así, entonces puedo hacer lo que sea. No está mal. Creo. Si encima acá, podremos enviarnos en la puerta. ¿Qué tanto dices tú? ¿Y la ciudad perdida de qué estamos buscando? ¿Dónde lo hay? Ay, aquí hay mucha luz. Ay, mucho viento. Mucho viento, mucha luz. Mucha nieve. Yo no espero que la trinidad no se nos haya adelantado. Ok. La tormenta se acerca. Tenemos máximo un par de horas. Ok. Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima. Pues entonces hay que apurarle, gorda. Hay que apurarle para que ya lleguemos y terminemos con esto que tenemos que hacer. Ok. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. ¿Por qué? ¿Qué vimos? Muy bien. Veamos qué hay ahí. Me puso... Me puso un arnés, ¿no? Ah, ok. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. Está bien. Ok, ok, ok. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del lleno que cae. Me mantendré alerta. Hagámoslo. Una, dos, sí. Eso, eso. Ahí estoy. Ahí estoy. Ahora sí lo logré. Sí lo logré. Vamos, gordo. Oye, no sé cómo te llamas, ¿eh? Te voy a poner... ¡Naya! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡Sube, sube! ¡Podemos hacerlo, Jonah! ¡Jona! Se llama Jonah. ¡Jonas! A ver, Jonas. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡Correle, Jonas! ¿Qué es eso? Eso, 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 eso. Súper, muy bien. Y ahora para el otro lado. ¡Eso es! Ahí. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo estamos logrando, Jonas. Y ahora creo que es para acá arriba. No, sí. ¡Eso! Súper, súper, muy bien, muy bien. Eso, sube, la horita, sube. Creo que hay que saltar. ¡No, manche! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, para allá! Ok, una, dos, sí. ¡Eso es! ¡Correle, Jonas! Ok, ok. Creo que tenemos que ir para arriba. Para que Jonas pueda pasar. Sí. Ay, este hielo se ve que se va a romper en cualquier momento, ¿eh? Ya sé que puedo, Jonas, pero no me distraigas. La tormenta. Ahí viene la tormenta. ¡Correle, Laura! ¡Eso! Eso es. Muy bien, muy bien. De repente se me va con que debo de agarrar mis cuchillos estos. ¡Órale, Jonas! Vamos, sube, sube, Laurita, sube. ¡Sube, Laurita! ¡Ay, ya encontramos la ciudad! El Dorado, vamos a llamarle. No, el Dorado no. El Dorado lo encontró a la Antana. ¡Ándala! ¡No, no, 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 no! ¡Agárrate, Laurita, agárrate! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdame! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balanceame hacia el otro lado! Ok, 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 ok. Vamos para atrás. Ahora para atrás. Ahora para atrás. Eso es. Eso es. Una vez más, por favor. Solamente una más, una más, una más. ¡Vamos, Rada! ¡Ah! Una vez más, una vez más, una vez más. ¡Eso es! ¡Puta! ¡No, no! ¡Lara! ¡No puedo sostenerte! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, Jolás! ¡Ah! Cálmate, 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 Laura. ¡Vamos, Laura, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Laura! ¡Chingao! Una vez más, una vez más, sí. ¡Lara! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súper! ¡Súper, súper! ¡Súper, Laura, sube! ¡Ay, le permita que a veces está bueno! ¡Agárrate, agárrate, Laurita! ¡Contra las piedras! ¡Contra las piedras! ¡Atrás, Jonah! ¡Refúgiate! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, Laurina, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso es, eso es! ¡Ay, en la madre! ¡Corre, Laurita, corre! ¡Ay, cabrón, ¿pa' dónde? ¿Pero qué es? ¡Ay, está bien! ¡Me está muy duro! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Es un avión? ¡Ay! ¡Esto fue pura inercia, eh! ¡Puro instinto! ¡No tengo... ¡Ah, ya, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Ok! ¡No, no, no, no! ¡Agárrate, Laurita! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Nos agarramos, nos agarramos! ¡Eso es! ¡Sube! ¡Sube, Laurita, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eso, eso, eso! ¡Córrele, Laurita! ¡Eso! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ah, por Dios! ¡Ay! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Corre, corre, 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 Laurita! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡Eso está! ¡Ahí está! ¡Súper, Laurita, sube! ¡Ay, corre! ¡Me desmayé! ¡Me desmayé! Ok, esta introducción de Laurita Croft de Tomb Raider Muy buena, muy buena, Laurita, me caíste súper bien Y estás bien bonita Ok, ahora estamos bajo la lluvia La mayor crueldad de la vida Investigación de Papá La verdad es que está en el momento Declaración Pero ¿qué dejamos atrás? Huesos, polvo Y el alma ¿Perdura más allá de nuestra existencia? El santo grial Eso no sé qué sea No sé quién sea él No sé quién sea él La clave de Arco creo que sí Ah, Rasputín ¡Rasputín! El de Anastasia ¿Qué es eso? ¡No estoy solo en esta búsqueda! ¡Wow! ¡Me siguen! ¡Vigilan todos mis pasos! Ahora sé quiénes son La Trinidad Una secta violenta y antigua Con planes para controlar el futuro de la humanidad Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana Nunca podría perdonármelo Es el papá Es el papá Ok, es el papá Ok, alguien estaba viendo en mi apartamento Ok, ok Ok, ok ¿Quién es? Hola Hola, buenas noches Sé que estás aquí Sé que estás aquí Te vi, no te metas conmigo Se escapó Se escapó la maldita sanguíjuela Se fue Bueno, creo que no encontró nada Ni en mi computadora Ni en la... Ah, pero puse la grabación de mi papá Ok Yo, ¿lista para el ataque? Lista ¿Lista cuando tú me digas, Laurita? ¡Boo! Soy yo ¡Ana! ¡Ay, Dios! Lo siento mucho Ana ¿Qué haces aquí? Vi cómo los amarillistas te atacaban otra vez Creí que necesitarías compañero Más mentiras ¿Te siguieron? ¿Cómo? Claro que no ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba No estás hablando, en serio El mito del profeta es real Papá tenía razón Lara, tu padre no... Estaba bien No Estaba a punto de hacer un gran hallazgo Pruebas tangibles del alma inmortal Amaba a Richard Nos habríamos casado si lo hubiera pedido Pero estaba destrozado No quiero que termines como él Pero Ana Tenía razón Los que estaban equivocados eran los demás Ok, le digo Ana, entonces no es mi mamá Pero es como la novia de mi papá ¡Ciria! Quiero pensar Dios, Lara, no Es una locura Ok, y me cuida Ordena tu vida Me cuida y se preocupa por mí Sabes que no puedo volver ahí Pero esta obsesión Destruyó a ella Ay, esa Lara Croft usa Usa Pantene, ¿eh? Vi algo Algo que... ¿Ves? Su cabello tiene más movimiento Que el aire mismo Ahora entiendo por lo que pasó, papá Son cuentos de hadas Tonterías No sigas este camino Sabes a dónde lleva Ahora es lo único que tiene sentido Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana Y creo que porque mi papá la quería encontrar O sea, quiero pensar que... Por eso yo, Laurita Croft Estoy obsesionada con la tumba esta Del profeta Ay, guácala, qué asco Los bichos, los alacranes y las taranto Si hay algo que me da miedo y pavor Son los bichos Ay, mira, qué guapa está Ahorita Croft, ¿eh? Ok ¿Quién es? Él me va a traicionar Creo Sí ¡Wow, wow, wow! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy, pero por qué! ¿Qué le hiciste? ¡Ah! ¡No, señor! Mi GPS Hay que agarrar el GPS, Laurita Corre, Laura Corre, esto ¡Ay, Laurita! ¡Agárrate, Laurita! ¡Ay, esos picots! Creo que me voy a comprar uno, ¿eh? Nunca estoy en este tipo de situaciones, pero... ¡Ay, Laurita! ¡Au! ¡Qué chingada soy! Frontera noroeste de Siria ¡Ay! ¡No hay puerta, braza! ¡Tiene que ser aquí! La tumba perdida ¡Au! ¡Ay, ay, ay, Laurita! Oye, oye, gorda ¿No quieres que nos esperemos tantito? Porque, vea Ahí te andas agarrando la cabeza claramente Perdón, no estás bien, Laurita Laurita, por favor Papá mencionó algo sobre esto en su investigación ¿Qué? Se dice que la tumba del profeta estaba escondida en los riscos sobre una de las ciudades olvidadas La leyenda habla de un oasis en el que reposó el profeta Ok Ok Un oasis sobre el que reposó el profeta Ok Tenemos que buscar... ¡Ay, uno! ¡Ay! Un oasis Ok Ok Laurita, cálmate, gorda Tran... Tranquilo, 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 tranquilo Esto es suave, esto es suave Porque si no lo hacemos suave, Laurita Te me puedes quedar ahí, Laurita Y creo que ni llevas comida, gorda Ve Y aparte estás re flaca No traes reserva, niña No traes reservas Ok Lo habría encontrado finalmente Ay, ay, gorda Eres bien intrépida, ¿eh? ¡Guau! ¡Ay! Bueno, pues creo que sí vienes bien preparada, eh, gorda Creo que sí vienes preparada para todo Ok Increíble Y esto es... Es una especie de marca No consigo entender la traducción Pero esta palabra Profeta Estoy cerca, es aquí, ok Muy bien Papá tenía razón Ok Estoy en un monolito, creo Explora la cámara de los murales Muy bien Presiona R3 Activa el instinto de supervivencia ¡Oh! ¡Ay! Fíjate Esto me dice para dónde ¡Ay! ¡Qué moderno! Ok, aquí podemos ver a... Haciendo curaciones milagrosas Papá menciona esto en sus apuntes Las descripciones en las paredes para aumentar la habilidad del lenguaje Ah, lee las descripciones en las paredes Ok Esta ya la leí, ¿no? Supongo Ok Ok Muy bien Entonces ahora vamos a ver este Es el profeta ¿El profeta? Hablando con un ejército extranjero Los convenció para bajar las armas Ok Ok Y todo esto está lleno de armas, ¿ya vieron? Muy bien, ok Ahora vamos al de acá Estos son los milagros del profeta de Constantinopla Muerto injustamente a manos de la orden de la Trinidad El profeta de Constantinopla Eso me suena, ¿ok? Ahora puedes traducir griego de nivel 1 ¡Ay! ¡Wow! Ojalá si fuera de fácil Mi griego necesita práctica Pero apunta algo oculto Cerca Voy a marcar los lugares Mapa actualizado con la ubicación de Alijos de monedas Ok Si apucho esto Ok Creo que así los marco Y pues ya puedo Puedo, puedo como de que ir, ¿no? Ok Ok Y así agarro tesoros y cosas Ok, muy bien, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta porque te da muchas herramientas Para que vayas Llevó a sus seguidores por el desierto Al oasis Al oasis Ah, mira Allá arriba me va marcando Cuánto voy aprendiendo Y con eso que aprendiendo Y con eso que aprendiendo puedo No creo que hay asco Bien, vamos Constantin quiere entrar a la tumba Antes de la noche cera Buscan la tumba Tengo que encontrarla antes que ellos Yo creo que mejor me muevo de aquí Ah, puedo tirar esto Una entrada secreta Sí Vamos Vamos, Laurita Dale otro chingadazo Otro Eso Otro más Eso Muy bien Vamos Es increíble Ojalá papá pudiera ver esto Ciertamente lo es Ciertamente eso Es muy increíble Luego entrar a la tumba del profeta Guiado a objetivos En el modo instinto de supervivencia Resalta los objetivos Ok Dice que debo entrar Que debo de llegar ahí Ok Entonces Ah Pues vámonos por acá Vamos, Laurita Y ahora Salta hacia la pared Y presiona X Para trepar Trepar paredes Planas Durante un salto Ok Ah Ah, ok Como que escala Como que escala Así de que Pum De golpe Ok Ok Entonces Vámonos para arriba Eso es Creo que es Un poquito para acá Eso es Cálmate, Laurita Y Otro salto para arriba Eso Eso es Eso De hecho ahí están las marcas Ya sabes Ya están aquí No, ya he encontrado la ciudad Tengo que entrar Corre, 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 Laurita Corre, corre, corre Ay, ay, ay Lentito, lentito, lentito Suavecito Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave No mames Uah Saltó ya sola Eh Wow Ok Oye, Laura Eres bien intrépida Eh Eres bien intrépida Y bien guapota A las lesbianas Les vas a caer Muy, muy bien Y aparte te gusta esto de que de la aventura De acampar Y así, o sea Casi todas mis amigas lesbianas Les encanta Todo esto Todo esto O sea, cualquiera podría ser Laurita Creo Ok Y a su gente Sin descanso Hasta que los confrontaron En el oasis oculto Ok Ay, un alacrán Guacala 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 Ok Eso Trepa, trepa, trepa Eso es Laurita Muy bien Hola Hola ¿Qué es esto? Guau Oigan Paréntesis Sé Qué bonitas gráficas tiene Y ve Su cabello parece seda Ay, no No No, no, no No traigo otra ¡Ah! ¡Ay, guacala! No, no mames No mames ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, Laura! ¡Muévete rápido! ¡Ay, qué asco! ¡No mames! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ay, guacala, guacala! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ay, güey! Se puso chinita la piel Aquí hubo una batalla Cáganlos, bichos Son los armados contra peregrinos devotos Ok La orden de la Trinidad A ver, sacúdete, 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 sacúdete No vayas a traer un pinche bicho ahí raro Ok Ok, ¿y ahora? Ok Quiero pensar que estas no son esculturas Y son momias, de verdad ¿Verdad? Sí, mira Como bien lo decía Laurita Aquí hubo una batalla Muy Fuerte Ay, señor Ok, vamos a leer esto Ok, la Trinidad Es este logotipo como que de alitas Miren, ahí en el escudo está ¿Ya lo vieron? Ok Ah, mira, a ver Se me olvida poner mi instinto de supervivencia Hijo mío La orden de la Trinidad Recibió información de que los seguidores del profeta Están construyendo una gran tumba en un oasis En las afueras de Berea Lo más terrible es que Aunque pensamos que construían la tumba de su líder La Trinidad Ahora cree que sigue con vida Escuchamos que predica sus herejías a los ciudadanos locales Atrayendo a más de ellos cada día Con cuentos sobre cómo venció a la muerte Es un hereje mentiroso Que se atribuye milagros que solo pueden venir de Dios Juraste que estaba muerto ¿Es que nos fallaste? Ay, qué moderno Qué moderno Hasta te leé las cosas Este juego, eh Sí me gusta, sí me gusta Me está gustando mucho Tomb Raider, ok Ok, aquí hay otra cosa Ay, perdón Ok, don de la caridad Busca premios dentro de los contenedores pequeños de color naranja Ok ¿Y qué más hay por aquí? Eh, creo que ya no hay nada más Ok, ok, ok Ándale Eso estuvo cerca Dispárala las deficiencias estructurales para destruir trampas y romper conexiones de cuerda Ok Muy bien, vamos a hacerlo ¿Dónde? Ah, ya vi mi mira Esa es mi mira Está muy chiquita Ah, está bien bonita Lara Croft, eh Qué bonita Qué bonita Like si tú también piensas que estaba bien bonita Laurita Croft Supervivencia, ok Allá está Y atrás de mí No hay nada Muy bien Vamos Laurita, vamos Ok, lento Vamos lento Explosivos para entrar Ay, no Todo el mundo quiere saber explosivos para entrar ¿Qué no saben que esto? Es como de repente ¡No! ¡Ay, guácala! No, no, puedo subir por aquí, ¿verdad? No Ok A ver, Laurita Creo que vamos a tener que derribar esto, eh Sí Ok Vamos a darle, Laurita Vamos, 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 vamos Aparte creo que mojada te ves más sexy ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! Ah, pero sé nadar, ¿verdad? ¿Verdad, Laurita? Que sabemos nadar Sí, sí, sabemos nadar Ok, muy bien Ya sé Y si me subo aquí ¿Por qué la puedo apuntar mientras estoy en el agua? Digo, no creo que sea tan difícil ¡Ay, vela! Nunca había visto eso en un juego Que saliera del agua y te arreglaras el cabello Qué bonito Qué bonito Ahí está Vamos, Laurita Dale Eso es, Laurita Muy bien Eso es Ok, ahora sí Vamos para acá Vamos para acá Ok Y aquí Supervivencia Supervivencia nos dice que para acá Mi GPS Vamos Eso, eso, Laurita Eso Calma, calma Calma Suave, suave ¡No mames! ¡No, no, 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 pendejo ¡Ah, no, no, no! Maté a Laurita Es que, ¿sabes qué? No, no lo vi venir Ahí está Eso es Super Super Ok 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 Listo Voy Corre, Laurita Corre Que diga nada, Laurita Presiona aquí para nadar con más velocidad Ok Ok, ok, ok Con este lado más rápido Con este lado más rápido Con este lado más rápido ¡Rápido! ¡Más rápido! Eso es Se me salió la baba Ay, Laurita ¿Qué cosas te andas metiendo, hija, eh? Por Dios A mí como me encanta cómo se agarra su cabello Cómo se lo arregla O sea, ella no pierde el estilo Ok Ok ¿Qué bonito es esto? Lo logramos, papá Ay, sí Me encanta que todo lo hace como el nombre de su padre Ya sabes Ella es una buena ser humana Ok, tenemos que llegar hasta allá Ok, yo creo que por aquí Por aquí, no Tal vez Creo que es por acá Sí, es por aquí Por aquí Muy bien, muy bien Hay que explorar todo Porque qué tal que hay algo que Ok, aquí es para que seguramente salga más agua Vamos, vamos, Laurita Eso es Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Y creo que ahora ya podemos llegar hasta allá Ok Bueno Eso es Ay, y ahora hay que subir por aquí Por todos estos esqueletos Arraraz Ay No, para acá, Laurita Para acá Eso es Muy bien Y ahora Supongo que tengo que ir ahí 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 Oh No, no, no No, no No Bueno Por lo menos ya no tengo que volver a subir Ah, creo que sí era Sí era así Sí Así Tenía que subir más el agua Ok Para que yo pudiera ir para acá Creo Pero primero déjame ver Sí, mira, el camino es para Mira, ya ves Aquí hay algo Aquí hay algo Señor Lo que dice es imposible Yo mismo clavé una lanza en el corazón de ese hombre Lo vi morir Sin duda su gente vistió a otro con las ropas del profeta asesinado para poder continuar con sus mentiras Están quebrados Desacreditados Y exiliados Nos dirigiremos al sur Y acabaremos con el resto de su gente Pero el profeta está muerto Le doy Mi palabra Qué ole, eh Me encanta que Que lo Lo diga el Un 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 señorito Y yo lo pueda lip sin quear Hay una licuada Para desenterrarlo Ok Ok ¿Cómo era que Que veía Esto Así Ahí está Esto Sí, hay que tener monedas Monedas, monedas Siempre monedas ¿Por qué? Porque imagínate que nos pasa como a Nathaniel Drake Que descubre todo Él hace todo Y nunca se queda con nada Bueno Con los tesoritos ahí que Que medio encuentra Pero Si no es por eso No se queda con nada mi gorda Entonces Vamos a ver si aquí No hay algo ¡Ah! Moneditas Moneditas Eso es Muy bien Ay, me encanta Que tiene este Este instinto de supervivencia Y puedo como que Ver qué es lo que me rodea Entonces Y al parecer Este instinto de supervivencia Solamente funciona Cuando Estoy quieto Entonces no lo puedo usar Mientras me muevo Creo que eso es Bastante originalito Ok Ah, mira Aquí hay más cosas Aquí hay más cosas Esto es una cajita Otro símbolo religioso Pero este es Simple Y está hecho a mano El profeta Debió juntar seguidores De todas partes Amo lipsinquear estas cosas Las Amo lipsinquearlas Arreglate tu cabello Me encanta Cuando te arreglas El cabello Ok Y ahora Vi otro por acá Aquí arriba Aquí está Ah, ok Tenemos Un mapa más Ok Y mi instinto De supervivencia Me dice Que creo que Ya no hay nada más Ok Regresemos Muy bien Entonces ahora Es para acá Yo creo que Para acá Y aquí Eso es Eso es Eso es Muy bien Y a mí me voy a caer Lo supuse Ah, ok Ok No me caí Más vale Que me apure Corre Laurita Corre 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 Porque vienen Estos señores Que quien sabe Quien sabe Quien sabe Que intenciones Tengan Entonces No hay que Para que le jugamos Al lío ¿Verdad Hija? Entonces Vámonos Ya Uy Aquí va a haber Trampas Ay Oye Esto se muere Bien feo Eso es Eso es Ay Tengo balas infinitas Eso está cool Eso está padre Porque Ay Si era un Pain in the ass Lo del Nathanael Que Tienes que andar Consiguiendo balas Entonces Esto está padre Ok Y aquí Ay Eso parece la cara De un niño Qué horror Creo que Esto brilla No Ok Pero aquí hay algo Aquí hay algo Ok Señor Encabezo Un pequeño ejército De fieles Armados Y listos Y tengo buenas noticias Localizamos La tumba Del profeta Unos lunáticos Vestidos Con su librea Nos atacaron En el camino Pero fueron superados Con facilidad Dejamos que uno huyera Y lo seguimos de vuelta Al oasis No importa Si el profeta Escapó a la muerte O si ahora Otro viste Sus ropas Todos morirán Y finalmente Será una tumba Tengo que subir El nivel de agua Ok Otra vez Para poder llegar Hasta allá Entonces Vamos a Darle gorda Eso es Ahí está No ¿Qué pasa? Hay que hacerlo bien Eso es Y aquí hay más agua De gorda Entonces aguas Aguas con el agua Eso es Muy bien Ahora sí Ya subimos El nivel del agua A ver Primero vamos a soltar Esta cosa Porque seguramente La vamos a utilizar Para algo Ah Miren Creo que tengo que llegar Hasta allá Ok Desde aquí Quiero ver Qué es lo que pasa Ok 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 Cuando regresa Se va para allá Y cuando lleno de agua Con la misma inercia Se va para allá Entonces tengo que ir para allá Saltar a la tabla Y saltar otra vez Para acá Sí ya lo tengo Lo tengo Muy bien Muy bien Ok Así Así Ahí está Ahí está Súper bien Súper bien Súper bien Lo logramos Eso es Eso es Eso es Laurita Esa es Esa es Mi gorda Muy bien Muy bien Vamos Vamos Laurita Vamos Ok Ah Eso me acabó Ok Ok Y ahora Y ahora Supongo que quieres Que vaya para allá ¿Verdad Laurita? Sí Muy bien Vamos para acá Laurita No, no, no Agárrate Laurita Agárrate No, 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 no Laurita 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 Aguas 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 Laurita Aguas Ok Bueno No importa No importa La tumba del profeta Ok Ok ¿Y para qué la andaba buscándose? Vacía Está vacía No 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 Déjame perder No No No, 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 no Sí Escóndete Escóndetelo Sí Será bueno que la escondan Pero no Porque también la van a tener a abrir Y voy a estar yo de allá De ahí reencarné Laurita Croft Fíjate Preparen las cargas No es No es ¿No es Jonas? La tumba del profeta Después de tanto tiempo ¿El artefacto? Adentro Espero Está buscando un artefacto Ay, creo que este hombre es estigmata Ábrale Con cuidado Podría ser muy peligroso Ándale ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente Sospecho que ya lo sabes La Trinidad ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé De qué estás hablando No juegues conmigo Oye, de verdad no sabe Escucha Estaba vacía cuando llegué aquí No había ningún cuerpo Y definitivamente ningún artefacto Es en serio Yo estaba con ella Oye, no ¿Qué lista está ahorita Croft Qué lista Ah, ya empezamos esto Ok Ok, ok Este tiene la puntería un poquito más Que el Uncharted Wow Wow, wow, wow Wow ¿Para dónde, Laurita? ¿Para dónde? ¿Para allá? Ok Eso, Laurita Eso, vamos Me morí Salta, Laurita Salta Eso es Eso es Muy bien, vamos Vamos, gorda Vamos, vamos No, no, no Ok, ok Ahora es para acá Para acá Uy, estos controles Están bien sensibilios Corre, corre, gorda Corre, corre, corre Eso es Eso es Salta Esto Muy bien, gorda Muy bien Vamos, Laurita Vamos Corre, corre, corre Corre, gorda Corre, corre, corre Eso es Ay, quédate Exacto, exacto, exacto Es lo que te iba a decir Que viene el agua Que no sirve ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Mansión Croft Surrey, Inglaterra Ok Ay, en una mansión vivo Fíjate nada más Jonas Ah, entonces no era con O si estaba con las ahí Ya no sé ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí Pero me siguieron ¿Qué? ¿Quién es? Se hacen llamar la Trinidad Intentaron matarme ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando La tumba estaba vacía Pero creo que iban Tras la fuente divina ¿El artefacto Que buscaba tu padre? Hay más Encontré este símbolo En la tumba Sabía que lo había visto antes Me estaba enloqueciendo Ahí caí en la cuenta Lo había visto aquí En uno de los libros de papá Escucha esto Cálmate, Laura La ciudad perdida de Kitesh Se cree que desapareció En Siberia En algún momento Del siglo XII La leyenda dice Que en la víspera De la invasión De las hordas mongolas La ciudad se hundió Bajo un lago ¿Qué tiene que ver Con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo Claro Si la fuente divina Está escondida En las ruinas de Kitesh Esperando ser encontrada Entonces debo ir ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo Si esa cosa Pudiera revelar El secreto De la inmortalidad Eso Eso lo cambiaría todo La enfermedad El sufrimiento La muerte Se guía Ah, ok, qué bueno No es ambiciosa No busca la riqueza Busca hacer bien Ok, me caes muy bien Laurita Pasamos por muchas cosas juntos Sabes que allá afuera Hay mucho más Esto podría ser real No me importa si es real Ya perdí demasiados amigos No quiero perderte a ti también Ay, Jonás Papá nunca hizo la conexión Con Kitesh Renunció a todo por esto Incluso a ti Ya deja de culparte Por lo que pasó Cabó su propia tumba No puedo renunciar a él No ahora es todo lo que tengo No es verdad Si te quedaras quieta Por cinco minutos Quizá no notarías Jonás me ama Jonás me ama Ay, gorda Es que tú también Tú también Estás buscando Mil y un cosas Y no puedes ver Lo que está enfrente de ti Mi amor Sí, gorda No Deja de obsesionarte Con tu padre Porque Laura ¡Jonás! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Hijo de la chingada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah, qué cabrón! ¿Qué hago, Laurita? Dime qué hago ¿Cómo te ayuda? ¡No, no, no, no! ¡Rápido, Jonás! ¡Eso, eso, eso! ¡Que no se lo lleve! ¡Que no se lo lleve! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! Suéltalo 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 Suéltalo, suéltalo Suéltalo, cabrón ¡No puedes detenerlo! ¡Ah! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah Si la fuente divina es real Debemos encontrarla primero Ya hay más gente buscándola, claro Así que vamos a Siberia Vamos, Jonas, vamos Noreste de Siberia ¡Ah, ok! ¡Ok! Aquí empezó todo Por eso estoy con Jonás aquí Muy bien, muy bien Esto, sí, claro Decía, ¿no? Dos semanas antes o algo así Ok, por eso estoy aquí Muy bien ¡Jonás, Jonás! Quédate ahí Jonah Si puedes escucharme Vuelve Por favor, no intentes buscarme Yo también había pensado eso Se queda ahí Tengo que hacer esto solo Sí, tengo que Ajá, exacto No, aparte si Jonás se muere Por mi culpa No, no No puedo No podría No, o sea, no Tengo que encontrar refugio Lazos de sangre Desbloqueados Desbloqueados Ok Y pues bueno gamers Yo creo que eso ha sido todo Por el video de hoy Qué bueno está Tom Rider O sea, está muy lleno de acción La aventura está muy padre Y está así Y está así el modo de combate Eso de apuntar Y de disparar ¿Eh? Pero me cayó muy bien Laurita Croft Muy guapa Muy bonita ella Muy aventurera Muy independiente Segura Bien, bien Me cae bien Y pues vamos a seguir viendo Cómo continúa esta aventura De Laurita Croft Pues al parecer es muy buena persona Es buena persona Y lo único que está buscando Es hacerle un bien al mundo No es ambiciosa Me gusta eso de ella Y aparte vive en una mansión No creo que necesite para nada El dinero Entonces muy bien Nada que ver con la Tana Eldrick Que si era medio ambicioso Ya hasta el final de ese Así como que de Ay, no Y pues no olviden Suscribirse al canal Darle me gusta Compartirlo Esto en el muro de sus amigos Si les gusta Tom Ryder Si les gusta Laurita Croft A sus amigas lesbianas Pónganselo Les va a gustar Laurita Croft Ya vieron su cabello Este es Seda Obviamente les va a gustar A sus amigas lesbianas Pónganselo Aquí abajo están Todas mis redes sociales Donde me pueden seguir En el Facebook En el Twitter En el Snapchat En el Instagram En Twitch Nunca he hecho una transmisión En vivo Ni en Twitch Ni en YouNow Pero pronto Poco a poco Vamos viendo Entonces ustedes siganme ¿Qué tal que un día les digo Ay, hoy hay una transmisión En vivo Prendanle al Twitch Igual, ¿no? Y pues nada Gamer Nos vemos la próxima semana Que tengan dulces sueños Bye Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.